Hola, buenas tardes mis queridos amigos. En esta oportunidad vamos a reciclar una caja de verduras de madera para transformarla en esta preciosa bandeja. ¿Quieres descubrir cómo lo realicé? Pues ponte cómodo y que venga el vídeo. Voy a estar utilizando una caja de verduras de madera o huacar o como ustedes lo conozcan en su país y también voy a estar utilizando un martillo para zafar estas tablitas y nada más es cosa de ir golpeando así como les estoy enseñando para sacar las tablas. Lo debemos de ir haciendo con mucho cuidado ya que no queremos que los clavos vayan a abrir o a rajar la madera. Y cuando ya hayamos sacado un poquito de los clavos vamos a hacer presión con la cuña del martillo y vean que fácil sale esta pieza. vamos a necesitar estas otras tres piezas y lo vamos a realizar igual, acá ya les enseño las tres piezas y de la misma caja vamos a separar estas piezas de los laterales y solo vamos a estar utilizando dos piezas. Ahora aquí como quedan estos clavos vamos a retirarlos y es súper fácil, nada más debemos de pegarle por la punta del clavo y en donde está la cabeza hacer presión con la cuña para que salgan. Y bueno aquí como estas tablitas están un poquito grandes vamos a cortar con este utensilio o esta herramienta que se llama serrucho y aquí pues estoy marcando donde voy a cortar, aquí les enseño como corté con el serrucho pero en realidad yo lo pongo la tablita sobre un bote y subo mi pie y ya posteriormente voy cortando con el serrucho. Y pues bueno ya una vez que hayamos cortado nos deberá de quedar algo así y aquí para limar las pedazas o para que quede bien perfecta esta pieza vamos a ayudarnos de esta lija aquí yo empecé a hacerlo con esta lija que es muy suave pero la verdad es que no se los recomiendo es mucho mejor hacerlo con una lija áspera y para quitarle todo esto feo de la madera acá ya les enseño como yo compré la hoja nada más corté un pedazo al tamaño de mi bloque lo enredé en el mismo bloque y vean que fácil se realiza y aquí estoy usando mis guantes de seguridad para que no haya problemas ni controversias y pues bueno vean la diferencia entre una tabla y la otra hasta cambian de color y así vamos a hacer con las otras dos tablas en la parte aquí de un costado de la tabla como también queda áspera le vamos a estar lijando de esta manera y vean que bonita queda aquí ya tengo las piezas todas lijadas después de un rato de arduo trabajo si ustedes tienen herramientas de eléctrica pues pueden utilizarla yo porque la verdad no tengo y les quise dar esta opción de que no porque no tengamos las herramientas en casa nos tenemos que quedar con las ganas de hacer nuestros proyectos y pues bueno aquí estoy poniendo esta L para ver que me quede bien derechita y ahora vamos a atornillar para que quede nuestra bandeja rústica y yo voy a estar utilizando los mismos hoyitos que trae por defecto las tablitas y si ustedes no trajeran estos hoyitos o los quieren colocar en otro lugar que no sea ahí acuérdense de ponerle jabón de barra a su tornillo para que no raje la madera y pues bueno así voy a estar colocando los tornillos yo le coloqué dos de cada lado a cada tablita y una cosa muy importante es que debemos de poner pegamento blanco para carpintero para que quede un mejor terminado y nos quede súper resistente esta bandeja y vean aquí ya está terminada se puede decir acá están los tornillos vean que bonito y aquí vamos a estar utilizando esta masilla ya que la realicé con los restos que me fueron sobrando de lo que estuve cortando y lijando y esto es para darle un acabado mejor a lo que es nuestros trabajos en madera si tú quieres saber cómo realicé esta masilla no te pierdas mi próximo tutorial ya que ahí te lo voy a estar compartiendo y pues bueno esta masilla queda súper dura y muy buen terminado si tú eres amigo que le gusta realizar sus trabajos en madera pues te recomiendo que no te pierdas mi siguiente video y también aprovecho para decirte si eres nuevo en mi canal que te suscribas y que actives la campanita para próximos proyectos y bueno aquí yo voy a barnizar y tengo este que es transparente vean cómo les quedará solo le dará brillo a la madera y protección obviamente pero yo le quise dar un poco de color y voy a estar pintando con este caoba y vean qué bonito va a quedar aparte con este barniz va a quedar súper protegida la bandeja esta bandeja da un aspecto rústico pero muy resistente que nos va a quedar al final y pues así vamos a continuar y pues bueno acá está el resultado ya está pintada ya está seca y ahora le vamos a poner las manecillas y aquí le podrían poner estas vean qué preciosas pero como yo la quiero muy pero muy rústica voy a estar utilizando estas piezas de herrería o yo las conseguí en la tlapalería y son para abrazar lo que son tubos de PVC y aquí situé primero esta agarradera y le clavé un clavito nada más escaso medio centímetro y lo retiré esto es para meter nuestro tornillo y que nos cueste menos trabajo y vean acá ya está y lo mismo voy a realizar en este otro lado y aquí voy a proteger esta pieza con barniz aunque no se ve mucho el pintado vean cómo se ve pero esto nada más es para darle protección a esto que es de metal y pues bueno así nos estará quedando espero y que te haya gustado este video súper cortito y que lo lleves a cabo y si tú eres nuevo visitando mi canal no se te olvide suscribirte y activar la campanita y pues bueno chicos y chicas conmigo será hasta la próxima muchos besos, muchos abrazos bye 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 Gracias.